hola que todos los capítulos de The Binding of Fights y que de repente seguimos con este este como se llama este reto caray pero no puedo volar el me quede paralizado porque dije a un por por que da un por justo más este país los dos genial en downport no sé qué significa la verdad voy a acercar a él voy a acercar a los enemigos gente para ejecutar los caray entonces ya sabemos cómo esto no voy a morir en este cuarto estoy seguro voy a morir de los 100% seguro a usted de nuestro cuesta abajo muy bien vamos a ver que si podemos esta vez terminarlo caray este reto pero la verdad no solamente porque he estado jugando mal a mí me divierto mucho con este abriendo las puertas rojas y buscando planetarios tratos con el ángel la verdad me divierte mucho es entonces voy a morir el escudo o de lágrimas mis ojos para estar en estos cuartos está rodeado está rodeado estamos en la media esquina todo esto es nuestro cuarto es solo genial esa bomba hoy aquí si nada más puedo agarrar uno me parece lo que no es lo suficientemente bueno para pincharnos aquí para que ellos vengan por nosotros odio a estos enemigos caramba bueno odio a los enemigos que se alejan de ti aunque también odio a los que me te persiguen así que es el jefe por fin pero por fin como si se me había tardado demasiado o dentro del rango de siempre utilizó el o salir obviamente no queremos salir a mí a mí lleve el diablo esto me puedo acercar bastante car que a su trabajo caray en que nos va a dar año y al dinero dinero pero es más queremos datos con el ángel Ah, me lleva Pero ahí está es la esquina ¿Qué para abajo? Titos me encerraron, chivavos Eso no puede ser la esquina Muy corto Debe ser un cuarto secreto ¿What? Muy pequeño Es una bomba dorada, así que voy a regresar por ella Temos dinero, entonces también podemos Percambiar aquí estas cosas de acá Muy bien Esto tomar forma no es una fea forma, me parece ¿Puedo agarrar los dos? No sé por qué agarré trascendental No voy a... Lágrimas no van a... Aquí imbécil estoy De ningún modo ¿Qué necesitamos? ¿Por qué el cuarto? Creo que está muy corto el... ¿Papá? No me traje las bombas para algo Otro acá, otro acá Otro acá Otro acá Hacemos de todo Muy bien De nada va a servir cuando me pierden de lot Pero bueno Un momento ¿Pasa por encima? Ay milagras Pasan por encima de las Las rocas Genial Esto es Bastante, bastante Oh caramba Es bien feo Que no puedo entrar en ese cuarto Menos de que entre ahorita Que dice que es lo que hay No lo mates No lo mates No lo mates Eso le debe estar haciendo mucho daño No sé dónde están saliendo la... El veneno, caray Bien Se regreso ahora sí Te da por la atención más a las puertas Que abro Y al mapa Le pongo más atención al mapa Veo si son este... Si hay algún específico Por el estilo Más que ver la puerta Mucho cuidado A la hora de hacer Muy corto este... ¿What? Está muy corto Tengo de acordarme de él El cuarto que tiene Los pezfuegos Morados Creo Tengo que acordarme No, pues muy 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 probable Que muera ahí No, es que me faltó Para acá Acá no hay camino O para acá hay más camino Todavía Cierto 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 Es que si hay oigo ¿Por qué? Tan corto ¿Por qué está tan pequeño El mapa? No está pequeño Es que me faltó Revisar de este lado el 100 cortos fáciles son lo que queremos para secretos buenos también a buscar también es de planetarios mientras no sea júpiter ahorita ya me aprendí cual es júpiter a las malas pero me lo aprendí cual es júpiter es el único objeto del trato del planetario que no deberíamos de estar tomando lo único y ya se ve más grande esto porque me fui por toda esa orilla entonces desperdicio ay ya estoy en la esquina creo que no fue desperdicio no no fue genial fue un muy buen lugar caramba tenemos todos los fueguitos porque no quiero morirme que crea más es un mini jefe aquí es que es nuestro primer libro pero no lo queremos es muy peligroso esos cuartos en lo más que podamos de los cuartos abramos las puertas lo más lejos que podamos estar entrando sin andoros box en el primero que me da monedas en las cuevas me da este peto así que a guardarlos Celticross muy bueno ok no soy pensó un genial en cuartos o dos tres tengo tres esto rango creo que listo rango no hay nada tenemos nuestro camino el ángel el ángel tu tienda hasta tienes buenísima crema pero los llevamos el queremos también el hot pepper y obviamente queremos cartas por si hay un podimento de ahí cuarto del tesoro ¿cuántos tenemos ya? pos pos del red room y uno tres del red room y uno del piso esto fin 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 el ángel el ángel este es una esquina muy bien funciona por m en la encima de las rocas funciona para el zap bien otro cuarto del tesoro un month's perfume, muy bien llegamos al inicio queremos entrar aquí aprovechemos que tenemos toda esta línea para averiguar que es lo que hay aquí gratis pero está el fueguito morado, debo de acordarme es donde más puedo morir caramba ¿qué onda? ¿tecnology zero? ¿cuáles son las mejores tiendas que hay aquí? ¿tecnology zero? ¿tecnology zero? de arañas, aquí me lleve el diablo así me pegan, me dan monedas pero me pegan, nos morimos también así que tecno lo hicieron también lo quiero harina box necesitamos mucho mucho pero pero me parece que es y haciendo eso pero dinero dinero es un crawlspace me parece que esto debemos de llegar al final nuestro destino final él parece que cuando las vox nos da dinero eso sí vamos a utilizarla a mí lleva el diablo no de nada me sirven esas cosas ah genial todos los centavos cuentan se ponemos atención a estoy caminando cara entonces tenemos que desviarnos un poquito 2 los cuartos de estos me arruinaron caramba podría voy a intentarlo voy a intentar hacer todos los cuartos a vez que ehh complete así que sea lo más fuerte posible para poder sacar todo el dinero que sacaremos y eso en el dinero no queremos y horrible no lo quiero es potencialmente la muerte para mí muy potencialmente es dar hoy roxy es un poquito lento pero bueno pasa nada yo vine para acá un cuarto grande estamos muy lentos esta tienda tenemos otra tienda genial puede que quedarme encima del piedras es algo es una técnica bastante válida porque no me dan monedas en la otro también es buenísimo como de is cuarto dice Vemos Vemos Tratos con el ángel Darius Estamos en la esquina Y dije, ¿qué falta? No vale la pena también ¿Por qué? Porque ya tenemos Small Rock Si fuéramos el otro muchacho ¿Estamos vivos más bien? Que valía la pena, pero no Uhhh 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 A mí me da dinero a veces Me da dinero Un cuarto grande Muy bien Jefe Al cual no quiero enfrentar No, 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 no Ok, es que me puede dar algo de la tienda. No, 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 no. Vamos a la tienda. No acuerdo, ¿cuáles son las tiendas que han sido buenas? ¿Pero de dónde estoy? Vamos a adelantar un cuarto de aquí. Sí, vale la pena, pero también quiero entrar a todos los otros cuartos. Ya son tres objetos los que puedo obtener. Y quería llevarme este de acá. Ah, no se va, le perdí mi... No sabía que pasaba eso. No, no, no. Los de Datsky. Hay otra tienda aquí cerca. Ahora, lo único que necesitamos es tener más diez de suerte. Muy bien. Perdimos las cartas, que realmente lo que quería en las cartas era... Lo que queríamos de las cartas era realmente... Eh... ¿Te llamar? Eh... ¡Hodicard! Es realmente lo que queríamos. ¿Qué es eso? El monito que traigo ahora. Tengo uno más para acá. ¿No lo hicieron con este tipo de lágrimas? Está bastante bien, eh. Otra tienda, abajo. Hay que ir con el jefe. Ah... Esta partida se ve bastante buena. Esta puedo perder, carambas. No hay duda. Ah, mira, ahí está la semilla, por si quieren jugarla. Arriba a la izquierda estaba la semilla. La ponen y van a poder jugarla. No sé cómo funciona, eh. No sé cómo funciona, eh, con los... Chalen. Creo que te manda el chalen. Qué imbécil, casi muero aquí. ¡Tú! Imbécil, casi muero aquí. No sé cómo funciona. No sé cómo funciona. No sé cómo funciona. Tengo que matar al jefe. Harry Jr Catch key es suerte Todo el camino de ahí en medio Y podemos ir a la tienda Ok, vamos a la tienda Así está Y ahí arriba Falta la cuarta tienda Entra No recuerdo si había algo bueno Pero me parece que sí Ah, sí, Tarot Cloth Entra Lo voy a guardar por aquí Uy, librería Book of the Dead Y Book of the Sin Bookworm Y así Sí, eh No, no, no Voy a llevar este ¿Quién? Nos faltan esos tres cuartos Y no tengo por qué estar los ¿Quién? Pensé yo, ahorita acabo de entrar a uno Que no tengo nada Bueno Agarrar eso Ah Caos ¿Quién? Vámonos de aquí entonces Vamos de aquí entonces Antes de que algo me mate Vamos a ir al crawl, crawl room, crawl space, crawl, crawl lo que sea Voy a comprar esto porque no se sabe de la suerte Y la verdad necesitamos suerte Este sí me da y el otro no Vamos al otro entonces Lo puedo bajar por ahí definitivamente Pero me parece que No sé si esté buggeado Creo que si está buggeado Pues ya valió, ¿no? Está buggeado pues perdimos Y pues No me molesta volver a jugar este Quiero de tratos con el ángel No sale ninguno ahorita Infamy me lleva Todo se puede llevar infamy Brain Shop Eh, no hay ánimo Nos Eh, muy bien Muy bien Vamos a dar objeto De todo mucho Está buggeado el Juego, caramba Si vuelo a la cama de Aiza Uy, 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 uy Dejé la bomba muy cerca Dejé la bomba muy cerca Ah No pasa nada Así la boca Vamos a ver Que sean mercados negros Se les llama Mercados negros Rest of the maze Esto va a estar feo Y nada más tengo Un medio corazón What the fuck Eh, corazones por favor No, no debí de haber agarrado Ese primero Ya con eso Los tres corazoncitos Ya lo hicimos Bien Vamos a la izquierda Ya abrí para la izquierda Podemos volar Pero no queremos volar Y llegamos a la orilla Que nivel muy bien En la orilla Todavía me lo voy a tomar Estoy en la orilla ¿Por qué hice eso? Ven para acá Ah, me dio una píldora What, estamos en otra esquina ¿Está en otra esquina? Estamos en la mera En las meras esquinas No me he preocupado No me fue por el HP Ni nada por el estilo Eh Y hasta siento que No, no, no Necesito va HP Quiero decir que siento Que ya puedo matar A mamá Sí Estoy diciendo Carta Arta Pulse Vemos dónde está el final Caramba yo no estoy apretando nada porque empezó a sacar fuego de la nada bien queremos el mayor número de hp que podamos tener ahorita antes de matar a esa u para que de mínimo tengamos hp en el siguiente piso como la acabo de calabaciar en el pasado no sé si esto sirva pero no sé si tienes el strength me quedas con medio de hp me quedo con uno de hp a poder llenarlo después muy bien muchas gracias pero qué pasaría si lo agarré me gustaría si un Celticross explota este en que genial me lleve el diablo no agarres no agarres genial, Celticross de nuevo Celticross de nuevo Celticross de nuevo Celticross de nuevo ya no veo vaya con eso de acá me ganó bueno y no queremos tomar piel de olas por si llega a ser amnesia vamos a agarrar vamos a agarrar todo el hp que podamos y como le podemos hacer vamos a pelear contra esa u e intentar hacerle daño cuando creamos que ya está lo suficiente dañado listo para pedir podríamos podríamos peguen ese corazón negro no se va por librería genial mientras vamos a llevar el monster manuel porque para estos pisos tan grandes tiene muchísima más que una sola carga de este esta vamos a la esquina Entonces se active con Join por culpa de MonsterManuel. Esta. La última. A partir de aquí va a salir este muchacho. Entonces tenemos que planear esto. Tienen que pegar lo suficiente como para que salga... Ah, perdón, lo vamos a matar sin querer. No, no me conviene. Vamos a matar sin querer. Está matando solito, que eran más. Está matando solito. No puede ser. No me hacen daño al contacto ellos. No puede ser. Ya salió otro. Eh, hice lo que pude. Eh, ni modo, pues vamos a buscar. No me hizo daño al contacto y además apareció otro Esaú. Voy a Bukov Shadows. Estoy seguro que funcione, pero podríamos... Él... Va a matar este Dark Bomb con una araña. Oiga de la nada. Va a matar, estoy 100% seguro. Eh, mapa, por favor, o algo. Mones que no se carga esto para el... El otro monito. A pesar de que lo agarre, le... El siguiente piso no le afecta. Vale. Un book of shadow. Yadou. Diablos, diablos. No hay trates con el ángel. No hay trates con el ángel. Diablo. Yadou. No hay ni planetarios. Pero tenemos dinero. Tenemos dinero, entonces. Para nuestra. ¿Dónde? Con la música. Ah, tristeza. Nada bueno, caramba. La otra esquina. Quiero esto, quiero dejarlo. Este es mi planetario. Me va a matar, caramba. Si vuelvo a pasar por aquí, el avión me va a matar. Sí. 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 Me cambió esta cosa, caray. Me veo del lugar. Afortunadamente no fue tan lejos. Puedo morir aquí. Nada. Ah. No veía nada, Chihuahua. Eh, otra partida, ni modo. Si no les haya gustado, déjense en los comentarios. Suscribanse. No hay chistes. Les alegates por mis... Por echarle ganas. Jeje.